Está derrotado Satanás, sale gritando, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo los demonios en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, ahí viene una mujer, oyente, demoniada, el diablo, sale gritando, químalo al diablo Jesús, sal demonio, sal demonio, sal demonio, sal, oyentes, hoy día miércoles, hoy, primero de noviembre, Espíritu Unido. No quiero, no quiero, no quiero. ¿Quién eres tú, diablo? No quiero, no quiero. Gloria a Dios, gloria a Dios, no tengas miedo, no tengas miedo. Yo quiero al diablo. Gloria. Ah, ¿qué cosa dices? Dios. Quémalo Jesús. Quémalo a mí, no quiero. Quémalo Jesús, quémalo ahora. Quémalo Jesús, quémalo, quémalo, quémalo. Sal demonio, sal y respeta al hombre de Dios. Dios, respeta al hombre de Dios. Quémalo Jesús, quémalo Jesús. No, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Tú estás derrotado, Satanás. No quiero. Tú estás derrotado. Sí. Está derrotado. Está derrotado, está derrotado. Cierra la boca, diablo. Cierra la boca, diablo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cierra la boca, diablo, cae por tierra, tú también allá. Sal demonio, sal ahora. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a quémalo al diablo. Quémalo Jesús. Quémalo al diablo. Grita más ahora, grita, grita. Grita porque lo único que te queda es gritar. Sal demonio. Sal demonio. Sal demonio. Cae por tierra. No quiero, no quiero. Oye demonio, sal. Demonio atrevido, soberbio. No quiero, estúpido. Soberbio. Te odio, no mi burgo. Te odio, no mi burgo. No quiero, no quiero. No. Así grita el diablo, oyentes, en la iglesia pendejo, estará cosecha. No quiero, no mi burgo. El día 10, campaña del Coliseo, cerrado del Chiclayo. Hoy, diablo, te gusta la campaña del 10, el Coliseo. Ah. No, Dios, Dios. Ahí vas a gritar peor, porque el fin te ha llegado. No, Dios. El fin te ha llegado, diablo. Soy siervo de Dios. No, no, no. Soy siervo de Dios. No, no, no quiero. No, tú no. Eres un pobre diablo. No, no. Tú no, estúpido. No. No quiero, estúpido. No, no. Te odio. Te odio, estúpido. Estúpido. Así, estúpido, te hago gritar, demonio. Nadie, no mi burgo. Te odio. Así, estúpido, te hago gritar. No, no quiero, estúpido. No quiero. Tú, tú, tú. Tú, no, no, no. No voy a seguir, tarde. No, no quiero. ¿Qué te está pasando? No, no, no. No quiero, no quiero. No quiero. Tú eres el que entraste a Israel a hacerle guerra. No, no. Dragón. Ah, tú eres el que entraste. La bestia, la cuarta bestia. Duto. Jesús, te va a derrotar para siempre. No. Jesús, te va a derrotar para siempre. No. No. Jesús, te va a derrotar para siempre. Sal, demonio. No. No quiero. Cae por tierra. No quiero. No. Cae por tierra. Señor Jesús, mándale fuego a este demonio atrevido. No, 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 no. No quiero. Jesús, manda fuego, Señor. Aleluya. Jesús, manda fuego. Jesús, manda más fuego, Señor. Señor Jesús. No, no. Ven, Señor Jesús. Cae por tierra, demonio. Sal, demonio. Gloria a Dios. Ah, estás duro, ¿no? Sal, demonio. Va por tierra. Gloria a Dios. Aplauso para el Señor Jesús. Dale, gloria a Dios. Cayó por tierra el diablo. Aleluya. Ese no es cualquier demonio, por si acaso. Ese no es cualquier demonio. Ahora, los que están enfermos, pasen por acá. Están directos para acá para adorar. En mi nombre echarán fuera de demonios. Miren cómo la deja la persona. Como muerta. Pues fue quemada. Pero presenta batalla, pues. Aleluya. Sabe que va a ser derrotado, pero presenta batalla. Ese mismo jamás también, Gaza. Sabe que Israel lo va a derrotar. Porque está con Dios, le presenta batalla. Y a veces se queja. ¿Para qué te quejas si tú has comenzado la guerra? Y aquel de acá también se queja. Pero si él ha comenzado la guerra metiéndose en esta mujer. La tiene atormentada con alguna enfermedad. No es la mujer la que habla ahí. Es el diablo. ¿Quién vive? Aleluya. Al pastor no lo respeta, pero a Jesús sí lo respeta. Aleluya. Cuando llamé Jesús, ella no supía ser más. A mí puede ser cualquier cosa, ya. Pero a Jesús no le puede ser cualquier cosa. Porque él lo ha derrotado. Que me vean. Y si invoco el nombre del Señor Jesús. ¿Pues qué va a hacer el diablo? Es un pobre diablo. No, no estoy hablando de la persona. La persona está poseída. Que hay que tener misericordia de ella. Ahora, si usted te enferma, te enferma. También vamos a orar. Levanta tu mano para Dios. Cierre tus ojos. Hoy la campaña guerra contra todas las brujerías, hechicerías, macumerías, enfermedades incurables. Estamos en guerra, ya. Estamos en guerra espiritual. Israel está en guerra carnal, ya. Porque ellos no tienen lo que tenemos nosotros, a Jesucristo. Ellos han rechazado a Jesucristo, ya. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Más a todos los que recibieron. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos somos nosotros. Ellos son hijos de Dios, pero no tienen todavía a Jesucristo. Pero Dios los ama. Porque en algo son fieles en la ley. El día de reposo lo estaban cumpliendo. En el día de reposo los atacan a los varones de Dios. Se cumple que la Biblia se hará cesar el sacrificio de la ley. Ese era un sacrificio que estaban haciendo ellos de la ley. Y ya ahorita, ya olviden ese día de reposo, ya. Ya lo trajerían. Ellos no trajerían el día de reposo. A Jesucristo lo acusaban del día de reposo. Y jamás, sabiendo eso, que ni celular pueden hablar, se le metieron el día de reposo. Hicieron lo que quisieron. Mataron. Capturaron a gente, se la llevaron. Y también se quedaron ahí en Israel. Penetraron a Israel. Y Israel no podía hacer nada, porque no podía ni saber qué cosa estaba haciendo ahí. Los que estaban viendo, llevaban por celular. Nada, todos los celulares apagados. Hasta que alguien fue ya a avisar, ya alguna autoridad principal. En carro posiblemente. Pues ya cuando regresaron, pues ya estaba hecho el otro una matanza. ¿Qué me vean? Y le mandó cinco mil cañonazos. Le arribó edificios así. Caían, caían, caían. Pero ahí quedó todo. Ahora los edificios son del otro lado. Aleluya. Ahora Israel está limpio. Ahora, Israel está destruyendo la ciudad. Dos ciudades son. Oititita la San Juan María. Por ahí, por ahí quedan algunos vagando por los escombros. ¿Quién vive? Ellos están peleando en guerra, cuerpo a cuerpo. Nosotros no peleamos cuerpo a cuerpo. Nosotros peleamos así como estamos peleando con el diablo. Le digo, insultó, que no sé qué, por aquí, por allá. Aleluya. ¿Quién vive? Usted puede echar fuera demonios, pero cuídese con lo que hace. Porque usted hace algo y lo echa fuera demonios, sí se va a manifestar. Ya. Pero te va a decir, tú has hecho esto. Esto va a decir. Porque el demonio es demonio. El demonio te ve también, por si acaso. Te ve a dónde anda, qué cosas haces, en qué trabajas. A ver quién vive. Vamos a orar, levanta su mano para Dios. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre nuestro, Padre celestial. Dios eterno y todopoderoso. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Guárdanos, Señor, del maligno. Guárdanos de las tinieblas, Señor. Quémalo al diablo. Quémalo a los demonios. Quémalo a principales, potestades. Huéste se pide. Quémala, Señor Jesús. Brujerías y chileas, caigan por tierra. Salgan demonios. Salgan demonios. Salgan en el nombre de Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Van saliendo, van saliendo. Van saliendo los espíritus y mundos. Van saliendo las brujerías y las chileas. En el nombre de Jesús, salgan gritando, gritando, gritando. Quémalo a Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Sal demonios. Se paren. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Pase acá. Pase más adelante, pase más adelante. Gloria a Dios. No ha ido, va. Ya está liberada. ¿Y a dónde es usted? ¿Y a dónde es usted? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Jesús hay poder, en la sangre del Señor Jesús hay poder, Señor Jesús, manda fuego Señor, manda fuego Señor consúmelo, consúmelo Señor Jesús consúmelo Señor, consúmelo consúmelo, otros demonios tres demonios se manifiestan juntos Señor Jesús sal demonios hoy vas a por tierra ¿Quién eres tú que quieres que te dejen? Jesús está aquí ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Ay el diablo! ¿La iglesia en la cosecha de quién es? ¡Del Señor Jesús! ¡Cállate por quiera! ¡Vete demonios! ¡Vete para siempre! ¡Gloria a Dios! ¡Sal demonios! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Jesús! ¡Manda fuego Señor Jesús! ¡Manda fuego Señor Jesús! ¡Sal demonios! ¡Otra mujer acá! ¡Uy! ¡Yo me estoy quemando! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Ay! ¡Aleluya! También vas a gritando ¡Quema Jesús! ¡Quema Jesús! ¡Gritando sal demonios! ¡Sal gritando! ¡Quema Jesús! ¡Sal demonios! ¡Sal demonios! ¡Sal demonios! ¡Ja, ja, ja! ¡Sal demonios! ¡Señor Jesús! ¡Señor Jesús! ¡Ven Señor Jesús! ¡Ven Señor Jesús! ¡Ven ahora! ¡Ven ahora! ¡Ven ahora! ¡Ven ahora! ¡Ven ahora! Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, hoy día miércoles oyentes, primer día de noviembre de 2023 ¿Qué te parece esta campaña? Quiero llevar a esta mujer No vas a poder, diablo Ay, no Pierdes tiempo No vas a poder ¿Quién está peleando contra Israel? Di la verdad ¿Quién está peleando contra Israel? ¿Quién está peleando? Habla Señor Jesús, manda fuego, Señor Manda fuego, Señor Sal demonio Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, gloria, gloria Libera, Señor, libera Manda fuego, Señor Jesús Señor Jesús, aleluya Manda fuego, Señor Consume Consume todo para darle Sal demonio, sal demonio Salga En el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo demonios Van saliendo, van saliendo En el nombre de Jesús Arroja la brujería Bota la brujería Sal demonio, sal ahora Otra mujer, oyente Otra mujer Endemoniada Aleluya Arroja la brujería Arroja la brujería Arroja la brujería Arroja la brujería Tienes ahí Brujería Echen comida y bebida Brujería Ahora del diablo Sal demonio Sal ahora Sal ahora Quémalo Quémalo, Jesús Quémalo, Jesús Quémalo, Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios Quémalo, Jesús Sal demonio Déjale que caiga Déjale que caiga Gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo Van saliendo, van saliendo Cuidado No quiero No quiero, estúpido No quiero Sal demonio No, no, no Gloria al Señor Espérate ahí Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios Bendice, bendice Padre Santo Bendice Señor Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, bendice este aceite Señor mi Dios En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, ¿sabes lo que vas a recibir? ¡Quema Jesús! ¡Quémalo Jesús! ¡Quémalo Jesús! ¡Cáy por tierra! ¡Cáy por tierra! ¡Cáy por tierra! ¡Cáy! ¡Háy por tierra, diablo! Señor Jesús, manda fuego Señor, manda fuego, manda fuego Manda fuego, manda fuego Mándale fuego, mandale fuego ¡Quémalo, quémalo Jesús! ¡Quémalo, quémalo! ¡Quémalo Jesús! ¡Quémalo Jesús! Grita más, grita más Grita más Está derrotado ¡No, Jesús! ¡No quiero, estúpido! ¡Sal, demonio! ¡No! ¡No! ¡Sal de ese cuerpo! ¡Sal ahora! ¡Sal ahora! ¡Sal ahora! ¡Sal de esta mujer! 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 ¡Sal de demonio! ¡Demonio! ¡Sal de demonio! ¡Cierra la boca! ¡Cierra la boca! ¡Cierra la boca esta mujer! ¡Cierra la boca! ¡Cierra la boca! ¡Cierra la, cierra la, cierra la! bien cerrada bien cerrada bien cerrada y cae por tierra cae por tierra sin decir nada, ven para acá, cae por tierra cae por tierra sal demonio, cae por tierra cae por tierra, sal demonio porque la brujería está siendo desecha, está siendo desecha la brujería, sal ahora porque me duele, porque me duele gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios agárralo ahí, que se va a caer gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios libera Señor, libera Señor, libera Señor, libera Señor sal demonio, sal demonio, sal ahora salga en el nombre de sus salas ahora sal ahora van saliendo al saliendo al saliendo gloria a dios lo agradezco a dios aleluya y todas esas personas que están gritando póngale la mano gloria a dios lo agradezco a dios que se liberen que se liberen ahí que se liberen ahí gloria a dios lo agradezco seguimos peleando seguimos luchando en guerra contra la mujer guerra contra la mujer que malo al lado guerra contra la mujer sal demonio sal ahora sal demonio en el nombre de jesús y gloria de honor a dios aleluya libera libera liberación y verdad hay ahí hay dice el diablo hay ahí dice el diablo aleluya gloria de honor a dios gloria de honor a dios de honor a dios aleluya de louis eluya confirma se confirma la liberación confirma señor confirma con firmación Señor, hace un milagro en cada persona que está aquí, Señor. Libertad, Señor, libertad, Señor. Libertad, Señor, libertad, Señor. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Así como te estás libertando allí en Gaza, jamás libertad, Señor. ¡Libertad, Señor, libertad, Señor! Y toda la nación que se oponga a Israel, ¡libertad, Señor! ¡Libertad, Señor, de hombres corruptos, impíos, libertad, Señor! ¡Quémala, leado, quémala, leado, quémala, leado, quémala, leado! ¡Sal, demonio, sal, demonio, sal, demonio, sal, demonio, salga! En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Aleluya, agarra el amado porque está débil! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Libera, Señor, libera, Señor, libera, Señor! ¡Sal, demonio, sal, demonio, sal! En el nombre de Jesús, amén y amén. ¡Gloria a Dios! Todos digan amén, Señor Jesús. ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Fuerzo aplauso para el Señor Jesús! ¡Aleluya! Jesús está aquí con nosotros, aleluya, Jesús está aquí, amén, levántese, levántese, gloria al Señor, salde por Dios, salde por Dios, salde en el nombre de Jesús, amén, todo digan amén Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, levántese, levántese, señora, levanta tu mano para el cielo, gloria a Dios diga, Señor Jesús, ya me libertaste del demonio terrible, gloria al Señor, vamos al rato, levanta tu mano para Dios, sigue orando, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios, glorioso Dios y Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, libera, libera, libera Señor Jesús, libera Señor, libera Señor, confirma la sanidad del milagro Señor, haz un milagro grande, gracias Señor por las liberaciones, gracias Señor, quémalo al diablo, quémalo al diablo, quémalo al diablo, quémalo a los demonios en el nombre de Jesús, sal demonios, salgan las enfermedades, salgan las dolencias, salgan las brujerías, en el nombre de Jesús, amén, llame, aplauso para el Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, aplausos, 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 apl Siento la gloria de mi Jesús, Él me libertó, Él me libertó, Él me libertó. Amén.